Muy buenas a todos, soy Alve y aquí os traigo una nueva noticia, bien, referente al portal de Twitch Salió hace mucho una noticia en la cual Twitch la iba a comprar Google por mil millones de dólares Y básicamente se vino rumoreando de que el acuerdo estaba casi cerrado, que solo quedaban unas coletillas Y que básicamente de en breve se anunciaría que Google había comprado Twitch Bien, ¿y qué es Twitch? para no seguir indagando la noticia Bien, Twitch es un sitio de videojuegos online en el cual la gente entra y básicamente puede jugar online con la gente del marmón Es decir, es como Youtube pero básicamente dedicado solo a juegos en streaming Es decir, jugar juegos en directo para que lo vean millones de personas Es decir, y eso es Twitch Básicamente es, yo puedo crearme una cuenta, puedo jugar en directo y que me vean millones de personas Es decir, y dedicarme un canal entero pues a, básicamente a jugar con juegos en directo Básicamente Twitch creo que no sé si, es una, no lo he usado nunca pero creo que Twitch no guarda las partidas online Es decir, que yo, que juguemos al igual que lo hace Youtube si las guarda En Twitch creo que las guarda durante un tiempo Y básicamente esos Twitch Y vamos a seguir con la noticia Bien Pero básicamente ha salido hoy una noticia en la cual Google no podría ser la única interesada Sino que básicamente Amazon, la tienda online que está en diversos países y que ha llegado hace dos años a España Y que básicamente se trata de compra y venta de todo tipo de artículos Podía comprar Twitch, es decir, básicamente por el mismo dinero casi que Google Que serían unos mil millones de dólares Y básicamente así lo ha comunicado un, o la ha dejado correr la noticia el medio de comunicación True Information en el cual dice que el acuerdo entre Amazon y Twitch está cerca Y básicamente otro periódico famoso en Estados Unidos va un poquito más allá Dice que es el 3 Wall Street Journal En el cual dice que Twitch y Amazon ya es un hecho Es decir, básicamente ya estaría hecha la venta Y que básicamente se anunciarían pues a primero de mes Pero todavía no se ha dicho nada También se dijo eso de Google y no llegó tampoco a buen puerto Así que hasta que no salga una noticia confirmando de que Amazon compra Twitch Nada de nada Es decir, son simplemente rumores como lo fue en su día Google Y nada más Un saludo y hasta luego